Muy buenas a todos, soy Focomero, esto es Focomero Gaming, estamos aquí un día más en Estelaris Megacore con nuestra liga comercial, el comercio de la roca, la galaxia sigue agitada, tenemos de todo, tenemos pequeñas flotas, tenemos grandes flotas y tenemos colosos, únicamente el mío, también está el coloso del Imperio Despertado que ha mandado contra el Imperio Caído a reventarle, es una sorpresa, no sabía que tenían un coloso, pero oye, tienen uno y lo están utilizando, bueno, están en proceso, está de hecho aquí, la calavera, bueno, el cráneo ese que simboliza el coloso y aquí está, cerrándose, es un coloso un poco extraño y no lo están usando, lo están dejando en la estrella, tienen aquí una mega flota, pero vamos, imagino que en función de lo que haya en el planeta usarán el coloso o la flota, como hice yo con el otro Imperio Caído, que le quemé toda la civilización con el coloso. No sé si tienen Ecumenópolis este Imperio Caído, debería de tener un Ecumenópolis, que es el sistema capital, pero no, en este caso no tienen Ecumenópolis, sin embargo el que yo reventé sí que tenían un Ecumenópolis, este en su caso tiene dos planetas en la capital, realmente no le hacía falta el coloso, pero oye, ha sido una sorpresa ver que tienen coloso, y ya está aquí mi aliado aprechándose de que esté expandido aquí para expandir él, porque este no va a dar problemas de expansión. Este sí que da problemas de expansión, si expandes en un territorio próximo a él, se cabrea. En fin, seguimos con la batalla, seguimos con las guerras y nada. Ya sabéis, defendemos el portal L, de todo lo que venga, ese cementerio de naves, que es este sistema, ya lo veis, todos estos escombros son naves, es un mod gráfico que, bueno, que mantiene los escombros de la nave más tiempo y ya veis, está lleno de escombros por todo el sistema y un montón de investigaciones que no voy a coger porque son mejoras que realmente a mí no me hacen falta. Y están invadiendo mi planeta, los de Isshinio. Pasa nada, voy para allá. De aquí no van a pasar de Rodan, así que... Será ir, reconquistar y volver. En fin, otra flota más que se añade al cementerio de naves que hay aquí. Apenas que aquí no hay el sistema, o sea, una base estelar para... para reparar mi flota. Que la podíamos crear, lo que pasa es que me va a costar un puñado de... de influencia. Imagino. No, pues no, no me cuesta tanto. Vamos a crearla. Hacemos ahí una pequeña, una pequeña colonia en ese portal L. Vale, siguiente mejora, vamos a... mejorar la velocidad de construcción de más naves. Gracias, para hacerse. Y la flota que me tiene que limpiar aquí, aún está por aquí arriba, que es la de Federación. Estos de aquí arriba no van a pasar de Rodan, por mucho que me tengan flotas. Mucho menos ahora, que están desgastadísimos, tanto ellos como sus aliados. Por aquí no han intentado ni siquiera pasar por Serpress, así que bien. Tampoco pueden ya, ya no le quedan naves. Con la flota que tenían al principio sí que hubiesen podido. Y por aquí abajo, ¿qué tal? Por aquí abajo sí que están empujando. Amigos. Lo han marchazado, los invasores, lo sé. No pasa nada, ahora lo tomaré. Lo que quiero es ver dónde está el coloso para reventar planetas de Isshin. Esto es una guerra total de aniquilación. Ahí está mi coloso, bien. Ya ha llegado. Así que vamos a... A quemar mundos. Ahí está. Aniquilador Butterfly. Atrasando esta barrera de escombros. Perdemos recursos especiales, cristales. Hay que seguir fabricando más. Tenemos un montón de parados otra vez. Con lo que me costó gestionarlo para que no hubiera parados. Vale, vamos a hacer cristales aquí. Que esté serpenta de los cristales, por lo que veo. Mineral más lujo. Estos son casas de lujo. Tenemos lo del mineral, la comida, la energía. Ponemos una casa de lujo y mejoramos esto. ¿Ya está parado el crecimiento de la población? No. Lo podríamos detener también aquí. Bueno, me voy a esperar. No sé. No sé a quién espero, porque realmente... Tenía que empezar a hacer ya paradas de... De poblaciones. Más todavía, porque no paran de crecer el paro. Quitamos un recurso más especial. ¿Estatuito? No. Vale, pues lo siguiente... Se empezará a mejorar esto. Para sacar más comercio. Y las casas también. No falten. Vale, hostiles, ¿dónde? Vamos evadiendo. Y vamos a ver, no elevadas. Ponte en pasivo, porque ahí tenemos una fruta aliada. De aquí, construya. Esta fruta la voy a dejar ahí parada bien en G. Hasta que llegue la otra. Para asegurarme de que no la revienta. Y mis aliados no sé qué hacen. Están aquí todas las frutas de mis aliados. Y no... No defienden por aquí abajo. ¿Este qué hace Igaria? Igaria podría solo defender todo esto. Y no defiende. Bueno, ya va para allá. Con dos frutas. Esto tiene tres. Es que él solo puede defender esta zona. Si yo ya me crean casi todo lo que tenían ellos de poder de fruta. Estarán en patético. Esta. Este es el más fuerte que tenían en su lado. Y está en patético. Pero este también era fuerte. Y también está en patético. Tecnología equivalente. He hecho un crecimiento vertical como... No como yo. Porque yo he hecho un crecimiento horizontal. Pero muy a lo bestia. Y él eso lo he invertido en vertical. En fin. Ya va nuestro goloso a limpiar el primer planeta. Que es este de aquí. Y ya que vayamos bañándolos. Iremos reivindicando sistemas. Con eso traeríamos más trabajo a nuestro imperio. Tienen más flotas. Pretenden pasar por este sistema. Por el de... El de Rodin. Creo que se van a quedar con las ganas. Esta flota podría venir aquí. En esta guerra puede ser que desaparezca otro imperio. Aunque fijaos. El hastío bélico un 94%. Y eso que aún el codoso no ha echado su faena. ¿Cómo estamos de... Tema de paz? Espero que no acepte ahora ninguna paz. Porque tengo un sistema perdido con planeta. Seguimos construyendo más cosas en los planetas. En Venus hay que mejorar esto. Empezar. Tenemos lo de la energía. Sí. Vale. Energía en beta. Aquí también lo mejoramos. Y aquí también mejoramos. Vamos sacando más trabajos. Aunque sea de... De gobernador. Y aquí tenemos materia oscura en este sistema. Así que bastante bien también. Por cierto. ¿Qué pasó con el... Con la megastructura? Se ha hecho ya. Aquí tenemos una. La esfera de Dyson. Y... La otra estaba... Estaba por aquí. La otra megastructura. Yo no con Mao. Hay viento de la galaxia. No puedo entrar. Ahora. Vale. Está en desarrollo todavía. Falta un año. En un año tenemos... El compresor de material. De material en ruinas, ¿no? Se dejaría de estar en ruinas. Vamos por aquí con dos flotas. Pues esta flota... Va a tomar todo esto. Vamos a cerrar aquí... El pase de... De esta zona. Esta zona. Y toda esta zona de Isni ya será para nosotros. La falta será reventarlo con nuestra... Nuestro coloso. Que ya está ahí. Está cargando el arma. 25% o 26%. Un par de neutrones. El coloso se vuelve a mover. No voy a poner el arma de destrucción de planetas. Porque creo que es un poco... Exagerado. Aparte que a mí me hace falta los planetas para... Para mantener el trabajo estable. Aquí puedo construir algo más. Para ser comida. Por lo que veo. Es un mundo agrícola. No tengo ningún edificio tipo gratuito. No vale. Pues comida. Sacamos ya un K de energía. Pero ¿por qué? Porque vendemos un montón de cosas. Habría que en cuanto pueda cambiar las políticas. Para no perder tanta... Tanta aleación. Un recurso muy necesario para la guerra. Y aquí ¿qué puedo hacer? Despejar todo esto ¿no? Despejamos y sacamos todo el mineral que pueda. Y faltan casas. Que no voy a comprar. ¿Cómo está esto? ¿Hemos bombardeado ya? Vale. Falta poco. 90% 91 92 Investigación pendiente. Pues... Pues el cohete este ahora. No. Vamos a poner mineral va. No. Este es de engame. Perdona. Vamos a ir a por aunque sea estos misiles. Este cañón automático mejor dicho. El misil estaba arriba. Ahí está. De nuevo atacando el coloso. Quemando a la población. ¿Cuánto le queda para acabar la limpieza del planeta? 60%. 63%. Va bastante rápido. Bueno. Limpiado. Toda vida terrestre. Se ha sido extinguida. No se puede seguir el planeta. Veamos Jörg Schurren. 100% de estilo bérico ahora. Tenemos los bienes de consumo también a tope. Estamos comprando o vendiendo. Vendiendo 100 y aún estamos a tope. Vale bien. Compramos mineral. Que eso es lo que no me mola. Y vendemos comida que está bastante bien. Y compramos cristal. Hay que seguir fabricando más cristal. En nuestro imperio. Vale. Vamos a construir ahora el que. De aquí quiero sacar energía. Pero también tengo que sacar casas de lujo. Para meter más... Bueno. Más alojamientos. Así que ponemos eso. En Gaming Hegemony. Aquí habría que sacar mineral. En este planeta. Hay que aprovecharlo. Es un mundo rural. Vale. Y... Energía. Bueno. Esto fuera. Estamos sacando aquí bienes de consumo. Que no me hacen falta. Bueno. Sí que está bien tenerlos. Pero... No en este planeta. Vamos a poner lo de la energía. Que también voy a sacar de aquí. Es que no está puesto ya. Está puesto. Vale. Pues vamos a poner... Esto es un mundo rural. Por lo que... La producción global aumenta. Así que vamos a sacar comida también. En estos mundos. Comida y comercio. Esto lo mejoraremos. Porque no voy a tener alojamientos aquí. Esto lo mejoramos también. Y esto fuera. Vamos a poner comida también. Comida o comercio. Aquí realmente no me hace falta. Tanto la comida como la otra serie. Que vengo de grabar un episodio de aquella. Y estoy bastante mal de comida. En todo caso comercio. Estaría bien tener. Vamos a crear paro de especialistas. No pasa nada. Los movería a otro planeta. Y ponemos esto también. Y ya está. En principio... Se crea. Si tenemos una investigación pendiente en sociedad. Pues ahora vamos a ir por capacidad naval. O más bases estelares. Vamos a por más bases. Siempre que pueda. Había una batalla. ¿Dónde? Aquí. 7,3k. Está bombardeando... El otro planeta. Ya puede ir con esta flota a limpiar. Y con la otra a reconquistar. Y también hay que pillar este sistema. Y Dessel. Podríamos reivindicarlo. Para hacer el checkpoint. Aquí. Tengo reivindicado. Es simplemente entrar y tomarlo. Entrar, tomarlo y mantener la posición aquí. Que es un buen checkpoint. ¿Vale? ¿Utra guerra declarada? ¿Ha llegado a entrar en guerra? Bacturia contra el Imperio Caído. ¿Pero por qué haces esto Bacturia? Bueno, se le ha declarado el Imperio Caído a Bacturia. Pero... Bueno, si es un caído, ¿no? Aún no ha despertado. Guardianes Sagrados. Este Imperio Caído se dedica a la conservación y defensa de sus santos lugares. O quizás sistemas que consideran sagrados puede enfurecerlos. Cuando acabe esta guerra habrá que ir a por nosotros. Este no avanza. El Imperio Caído. Digo, el despertado. ¿Seguimos limpiando el planeta? ¿Conviene hacer una limpieza rápida? Para acabar rápido con este enemigo. Bueno, con esta guerra. Que se rindan rápido y pueda centrarme en el otro. Vale, vamos a intentar llegar hasta Dessels. Tomamos con esta fruta de feación esto, esto y esto. Vente a Rodan. Infantería no tenemos ningún general. Vamos a meter este. Y bueno, aquí vamos a tener otro combatazo en este sistema. Porque viene un pequeño refuerzo. Y aparte hay aquí más naves enemigas. Está la galaxia muy alocada. Esta guerra contra el Imperio Caído no me lo esperaba. Compresor de materia oscura ha restaurado. Las largas y etéreas patas del compresor de materia oscura. Punto de anclaje se ponen en movimiento. Los espasmos y parosismos de la precaria estación dan finalmente paso al zumbido uniforme de un flujo de energía y materia de partículas barriadas desde el umbral más allá del horizonte del suceso de Yonos con Mao. Vamos a ver qué tal, qué me saca esto. 1.330 de mineral, la hostia. Saca un puñado de mineral esto, eh. Siguiente mes lo voy a notar. Y esta que me daba, un montón de energía, vale. Lo voy a sentir en el pecho. Toda esa mejora. Vale, con esta fruta podría venirme aquí. A un ex y mantener posiciones. Y esta podría avanzar por aquí. Y hacerles un sándwich. Colosso sigue limpiando este planeta. Sí, está cargando el arma, está al 50% de carga. ¿Qué tenéis a la venta? Por mil de... o sea, por 500 de unidad, mil de bienes de consumo. No, me hace falta. Tengo un montón de bienes, estoy en superávit. Y aquí los Bacturian, que deberían devolverse a su territorio, pero a la voz de ya, para defenderse. ¿Y qué traen estos de aquí? Este imperio caído. 70k's... Y 70k's. Cuando acabe esta guerra, iremos a por ellos. Teoría, en guerra con cualquier imperio, hace que el imperio caído no pueda despertar. Y a ver si este avanza y puede retomar toda esta zona, porque yo creo que hasta que no retomen esto, no van a declarar la paz. En cualquier caso, yo sigo limpiando a los de Isshini. Ahí va el rayo. Ahí va el rayo. Vale. Siguiente mejora de ingeniería, pues... Los cohetes. Caño automático nivel 2, ¿verdad? Estamos con mejoras de endgame en estas dos ramas. Me falta la ingeniería. Estamos dejando a Isshini sin población. ¿Dónde está Isshini aquí? 658. Y yo tengo... Casi 6.000. Casi 10 veces más que él. Tengo de población. Bueno, vamos a hacer aquí lo de la energía. Y esto lo mejoramos. Y también hay que hacer lo del mineral, por cierto. Este planeta. EQ comercial, pues... Comercio. El nombre lo indica. O a 2.000 de mineral. Vamos a sacar ahora EQs, pero... Pero... De manera... Vamos... Como churros. De hecho, puedo plantear la siguiente. Podemos plantear esta como EQs, ya. Y dejarlo de tonterías. No, me falta influencia. Va a ser que no. Esta flota, ¿qué va a hacer? ¿Viene para acá? Una flota de 20k es aquí. Ah, no. Es la... La vas a estelar. Vale, pues con esta flota de invasión voy a tomar... El planeta que me han quitado. Y desembarcamos. Hay muchos soldados enemigos en el planeta. Hay 5 huestes. Se toma en un chasquito de dedos. Y en cuanto pueda, planteamos la siguiente EQ. Y ponemos esto. Tenemos lo de la energía. Sí, vale. Alojamiento también tenemos. Esto es un mundo de refinería. Esto aquí me sobra por cristal. Las casas de lujo. Y esto también me sobra. Porque tenemos un montón de... De servicios. Y más que tendremos cuando esto mejore. Vale, el coloso abarrido de otro planeta. Pues... Seguimos para Bingo. ¿Aquí hay alguno? No. Pero aquí sí que hay alguno. Ahí está. Me llamo Hur Gurchill. Y ahora reivindicar estos sistemas. Me costará más bien poco. 40. ¿Y este qué tal? 60. Daría bien reivindicarlos. Aunque me cueste... Retrasar... Lo que son las ecumenópolis. ¿El límite de mineral cuál es? 47K. Vale, como está mi aliado. Ha entrado ya el enemigo. Es que el problema no es ese. Sino que aquí... También está mi territorio. Y también podrá llegar a... Hasta esa zona. Vale, hay que preparar nuestras sueltas. Y repararlas. Y rehacerlas. Con más naves. Que iremos para allá. En cuanto esta guerra termine. Este sistema hay que tomarlo ya. No puede ser que aún no haya caído. Son 20K de defensa. Ah, voy a dar. Dependimiento. Aislado. Prieta. Planetary Lockery. y conquistarla ¿verdad? ahí sí le queda muy poco ¿como le queme todos los planetas? uff ¿cómo está de de civiles ahora? 590 ha perdido de 600 a 500 vale esto te pasa por avasallarte a ellos ¿ahora qué? y yo te quería como aliado hace tiempo ¿pero cómo cambia la historia? por aquí no empujan y yo de un momento otro tendría que coger el portal L e ir a ayudar a mi aliado el portal L que conecta aquí vale uff es que de abandonar esta zona ahora va a ser un peligro astriólico 100% para ellos y 31% para nosotros yo creo que a Isni como como den lugar a que lleguemos al 100% de astriólico para ambos bandos Isni no va a quedar va a desaparecer pero por aquí aún queda mucho trabajo que hacer por esta zona y esta fruta no sé qué hace que no retoma los sistemas y el sistema que me tiene un poco inquieto es este de aquí que no hay acceso a él Gamma Draconis tiene bastante inquieto ese sistema esto se ha recuperado ya esta base 12k vale si te vas a rodar por ahora y que tal el coloso vale preparando el láser para el siguiente planeta que defensión se tiene que sentir al ver esto ver como planeta por planeta va cayendo contra un coloso y como tus civiles van desapareciendo poco a poco 89 civiles van a morir en este en este ataque nos tiene que tener un oído a Ferry bueno ahí está 1599 por barrer planetas más lo que te falte es lo que lo que tus aliados digan si se rinden a nuestras reivindicaciones tú no vas a desaparecer pero si no se rinden desaparecerás van a perder hasta un buen gobernador nivel 6 en fin chavales vamos a dejarlo por aquí en esta bella vista y nada en el próximo seguiremos con esas guerras sabéis no se ha declarado la guerra el otro imperio caído habrá que ir a por él en cuanto acabe esta esto ya la espera de que acabe a ver si con la presión se rinden y podemos ir a por el otro imperio caído y reventarle con el coloso si puede ser en fin chavales como siempre digo si os ha gustado les comentáis suscribíos y hasta el próximo episodio chau